No me pongo a pensar qué debo hacer, doy tantas putas y no sé qué hacer. Sería tan fácil renunciar, sería lo más bonito, o saber terminar. Quizá podría pensarse y lo sé bien, pero algo me traiciona y no para mí. Dejemos de pensarlo, pues lo mejor será continuar y a lo mejor. A lo mejor resulta que sale bien, y entonces toca verla, todo irá bien. A lo mejor resulta que sale bien, y entonces toca verla, todo irá bien. Quizá podrá vencerse y lo sé bien, pero algo me traiciona y no para mí. Dejemos de pensarlo, pues lo mejor será continuado y a lo mejor. A lo mejor resulta que sale bien, y entonces nunca me duda, todo irá bien. A lo mejor resulta que sale bien, y entonces nunca me duda, todo irá bien. Todo irá bien.